Desde el punto de vista de las relaciones bilaterales, no podemos sino satisfacernos del excelente estado de las mismas. Desde el punto de vista económico, como cultural, España y México mantienen una relación fructífera, intensa, rica y sin problemas mayores. España es una relación fundamental para México por muchas razones. Económicamente es una relación enorme, es uno de nuestros principales socios en el mundo. En los últimos seis años, que es la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el número de empresas españolas establecidas en México pasó de 4.000 a 6.000. Es una inversión acumulada de 62.000 millones de dólares. Me da un enorme gusto estar de vuelta en Madrid con un motivo tan significativo como es la inauguración de esta espléndida Casa México, que ocurre gracias a la generosidad entre el pueblo y el gobierno español con México. A dos meses de que concluya la administración del presidente Enrique Peña Nieto, debo simplemente decir gracias. Gracias al pueblo de España, gracias al gobierno español por una relación de franco apoyo en los momentos difíciles. No se nos olvidará, por ejemplo, cuando tuvimos los sismos del año pasado, que había una cuadrilla grande, importante, extraordinariamente bien equipada de españoles, militares españoles. Yo también me congratulo de que las negociaciones hayan terminado bien. Cuando llegó el presidente Trump parecía que era el fin del mundo y que ese acuerdo iba a ser poco menos que anulado o cancelado, puesto gravemente en cuestión y al final los ajustes que se han hecho han sido de común acuerdo con las partes, tanto con México como con Canadá. No ha habido ninguna situación dramática, sino un acuerdo que ha perfeccionado el anterior. Y me congratulo de que así haya sido. Estoy seguro que eso además redundará en beneficio de la economía y la sociedad mexicana. Estoy convencido de que con el nuevo presidente de México las relaciones seguirán siendo tan excelentes como hasta hoy.